Perfecto. You tell me when. ¿Estás viendo a ver quién se conecta? La, 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 la. ¿Ya hay alguien conectado por ahí? Estoy probando el audio para ver si me escuchan. Yo les había prometido que hoy iba a comenzar esto cada semana. Les había prometido que iba a volver a hablar de deportes. Les había prometido que iba a haber una persona muy, 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 muy especial en esa silla. Y aquí estoy para cumplirles. Y hoy quiero probar algunas cosillas. Vamos a ver si podemos ir poniendo comentarios que ustedes nos vayan dejando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si en algún momento ven algo raro, perdónenme, perdónennos, porque hoy es como una prueba. Y la verdad es que estaba pensando en si solo probábamos y empezamos hasta la siguiente semana. Pero dije yo, ¿sabes qué? Probemos así, a darle ahora. Y estaba el equipo completo de acuerdo conmigo, el equipo, meaning nuestro productor, plomero, carpintero, de todo. Y mi querido amigo que no necesita introducción, pero es mi brother from another mother, el papirri. Hola, amigo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Qué pasa? Ya hay gente conectada, creo. Ya hay gente conectada. Bueno, pues qué bueno. Ya hay 551 personas conectadas. De los 500, 500 son mi familia y los 41 son los de Ana. Oye, qué buena onda que estamos aquí. Qué bonito verte, amigo. Estoy hasta nerviosa, ¿sabes? Lo tengo que admitir. Saludos, como siempre. Saludos a toda la banda que siempre nos está preguntando. Karim, Ana, ¿por qué no se juntan a hacer algo? Aquí estamos juntos. Vamos a hacer y decir muchas cosas que siempre queremos platicarle a todos ustedes. Y entre nosotros lo hacemos todo el tiempo. Sí. Me extraña verte así tan animado el día de hoy, ¿sabes? No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, por la... How about them, cowboys? ¿Quieres que empecemos a hablar de la NFL? ¿Podemos empezar con la NFL? Vamos a agarrar el toro por los cuernos. No me voy a rajar. Y vamos a hablar de la NFL, de los playoffs, del wildcard, de la desastrosa y vergonzosa derrota de Miss Dallas Cowboys. ¿Sabes qué? Yo les quiero preguntar incluso a ustedes en casa, a los que vieron los playoffs este fin de semana. ¿Quién decepcionó más? ¿Miami con Tua o los cowboys con Dak Prescott? Ana, ¿quién se va a ir a congelar hasta las neuronas a Kansas City? Por más que Miami, oye, qué buena temporada, pero ya estaba contra Mahomes en casa, el frío, mi Taylor Swift, toda mi vida. Bueno, pero Kansas anduvo muy mal esta temporada. Sí, pero también... Y con ese frío y todo rollo dirías, tú, ante el viento y todo, van a darle al juego terrestre. Estaba Raheem Mustard en el juego. Era la gran oportunidad para que Miami pudiera decir, vamos a detener a Mahomes. O sea, Miami no se vio como se vio Dallas en casa, apaleado, vergonzamente. No, 7-26 para mí sí es una paliza. No, o sea, 50... Que solo le podás anotar, que es ofensiva, solo hay anotado 7 puntos. Era Tyreek Hill que estaba nervioso. Estaba, estaba... No, no, no. Estaba, el bigotito, el bigotito... Andy Reid. Andy Reid me daba mucha risa. ¿Tú sabes lo que es agarrar un bolillo tan duro? A esa hora, con ese frío, tuviste la botella de agua que la sacaron de una nevera y... Se congeló inmediatamente. Ana, los Dolphys estaban pensando en qué casa de Port Lardel iban a hacer el asado y en qué yates se iban a ir. ¿Ya qué vienen de vacaciones? No, yo les tenía... Yo le tenía, ¿sabes? Le tenía fe esta temporada a Miami porque habían hecho buen juego terrestre. Tua estuvo saludable. Tua estuvo... Tua la temporada completa. Sin concusions. Sin concusions. Sí. Y, 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 y además, uy, el, el coach, ¿no? Sí, muy seguro, muy seguro. Sus curis, sus lentes. Están poniéndose en el Hard Knocks y toda la cosa. Tyreek Hill, su revancha, era la oportunidad. Yo, la verdad es que sí le tenía fe a Miami, pero... Honestamente, Miami cumplió llegando a los playoffs. No, no cumple llegando a los... No, con ese equipo, no, perdóname. Es como las chivas, ya llegando a la liguilla, ya. No, cállate, cállate. Ahorita vamos a hablar del rebaño. Sí. Ya vengo con una lista, ya vengo. Lista de quejas. Tengo rundown. Tengo rundown. No. ¿Qué me dijiste? Animal. Ah, ok, ok. Sí, no vamos a decir mal las palabras porque... My check, my check. Aunque no estemos en televisión convencional, queremos que sea para toda la familia. Va a ser familiar este programa. En cualquier momento entran por ahí y este... Exacto. Pero no, o sea, si se me sale una, les pido disculpas. Sí, pero es que no se te va a salir. No se me va a salir, pero si se me llega, se ha salido una. Pero es que no se te va a salir. Maybe la digo en inglés y a lo mejor es diferente. Ay, 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 si tu hora resulta. Es que en inglés. Bueno, come on. Bueno, este, ok, los Cowboys. Los Cowboys se cumplió el ciclo de cada temporada. O sea, la decepción a tope. La decepción a tope. Sabes que yo le tenía mucha esperanza porque esta temporada no solo habíamos visto a Dak sensacional de inicio a fin. MVP. Pero sí. Uy, tiene que ser MVP. Estaba en la lista de MVPs, de candidatos. Pero también la defensa había sido muy buena. O sea, tenía hasta los equipos especiales. Y ayer hasta los equipos especiales. Hasta el paseador. O sea, el Brandon Aubrey falló. O sea, era como, no, es que cuando tenés una mala noche, tenés una mala noche. Estás en casa. La verdad es que, no sé, para mí, para mí, tenían que haber. Este era el año para que los Packers no les dieran su pesadilla. Ah, ¿viste? Su pesadilla. Su pesadilla. Yo sé, Green Bay nos tiene de hijos en los playoffs. Históricamente, estamos hablando desde la época, no de Aaron Rodgers, desde antes con este otro hombre. Brett Favre. Pero te voy a decir algo, Ana. Si algo destacó de Dallas esta temporada fue la defensiva comandada por Dan Quinn, el coordinador defensivo. Unas bestias, unos animales, Micah Parsons. O sea, Jerome Blunt con las intercepciones a touchdown, récord de la NFL. O sea, no de los cabos, récord de toda la liga. O sea, tú decías, si Doug no tiene un buen día, la defensiva son unos perros rabiosos. Exacto. Ayer parecían Hello Kitty. No, no, no. Aaron Jones corrió en el AT&T Stadium como si fuera su casa. O sea, el tipo corre y yo decía, espérate, ¿será que es que yo estoy viendo algo malo? ¿Será que es que de verdad o están siendo tan dominantes o es que simplemente Dallas no está jugando? O sea, no lo podía ni siquiera yo entender. Y mira que yo, yo había dicho, este es el año para Dallas. Por lo menos, no los tenía como llegando hasta el final, pero este partido de Wild Card, sí. Peleando la conferencia. Eh, tampoco lo sería pego. No, respeto a la yuca. No, yo decía que pasaban el Wild Card. Yo decía, a ver, el Wild Card, sí, honestamente. Nada, nada. Honestamente. Honestamente. ¿Qué da regía? Honestamente. Te voy a decir algo. Estos Dallas Cowboys, por la temporada que hicieron, o sea, yo soy fan de los Dallas Cowboys. Los que nos están viendo que son fans de los Dallas Cowboys me van a entender. Los que nos odian, los que son anti Dallas Cowboys, van a decir, oye, yo esperaba que metieran las manos al fuego también, ¿no? Si Green Bay, que es un equipo muy respetable, muy bien comandado, tienen grandes jugadores y un quarterback, un rookie. Es el primer año. Sí, era la primera vez que estaba ahí. Hizo ver a Dak Prescott, rookie, y él parecía que estaba en su cuarto año. No, Dax es. Mi querido Jordan Love. Dax es el congeloso. ¿Sabes qué? Otra vez, el momento de presión y no pudo. En el fútbol se dice cuando es un equipo con pecho frío, ¿no? Sí. Cuando es pecho frío, que les faltan como amígdalas, ¿no? Para que entren con calor. Ayer Dallas en su casa. Lo único que tenían que hacer era demostrar eso, ganas de ganar un Wild Card. Un partido de play-offs. ¿Vos sabés qué? Yo decía ayer en el ex, antes conocido como Twitter. Twitter. Yo decía, yo siento que esta afición merece más. Y de inmediato me entraron un montón de comentarios. No, Ana, más bien todo lo contrario. Esta afición se merece lo que le está pasando porque son unos agrandados, porque no logran nada desde los noventas y se las tiran de aquí, de allá y acá y acá. Pero yo, por alguna razón, yo siento como que sí, la afición ya merece una alegría y el pobre, el viejito Jerry Jones, man. Jerry Jones se nos va a petatear antes de que quede el café. ¡Cállate! ¡Cállate! Deja de decir eso. Si tiene 400 siglos, Jerry Jones. No, tiene 81 años, creo. Pero mira, tú y varios mamá tenemos imágenes. Mira, lo que siempre le pasa a los Cowboys. Ahí está. Start. Empieza la temporada. Perfecto. Ajá. Le ganan a un par de nadie, a los Commanders, por ejemplo. Le ganamos a los equipos malos. Va. Luego los... Nos emocionamos, los fans. Vos, por ejemplo, empezás. ¡Este es el año! ¡Este es mi año! ¡How about them, Cowboys! ¡We them, boys! ¡This is our year! ¡Es nuestro año! Llegamos a los años. ¡Papelón! 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 Ahora, ok. Si tú fueras Jerry Jones, ¿qué harías? ¿Sacas a McCartney? ¡Buena pregunta! ¿Sacas a Doug Prescott? ¡Buena pregunta, Nayur Kovsky! Te pregunto porque... Te la voy a contestar. Antes te voy a pasar factura. Hace dos, tres añitos, yo te decía, Doug Prescott, así como te lo decía siempre de Ezekiel Elliott, es overhyped, overpriced players. Son demasiado, lo levantan, lo levantan, lo levantan, lo levantan, solo porque está en los Cowboys. Ok, está bien. Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Tú viste los números de Doug Prescott de esta temporada? Sí, muy buenos. Impresionantes. No son buenos, son impresionantes, son buenísimos. Over the top. O sea, tú no puedes decir este season que estaba overrated Doug Prescott. O sea, estaba súper bien. No, pero también está muy bien acompañado. Por eso le trajeron a CeeDee Lamb, que también sus números... CeeDee Lamb es un crack. De Pro Bowl, de MVP de posición, de qué sé yo. Y así, Jerome Blanco en las intercepciones, Mike Aparsos es una bestia en la defensiva. O sea, tenía un muy buen equipo, tenía muy buenas piezas. Sin embargo, otra vez a la mera hora de los trancasos, o sea, el día de ayer, Ana, tú no me vas a dejar mentir. Es decir, todo pasa porque sí, todos tuvieron un juego fatal por bajo del nivel que estamos acostumbrados. La defensiva de Dan Quinn estuvo muy por debajo del nivel que se necesitaba. Y eso lo van a escuchar de todos los expertos. Pero sí fue lo mejor de la temporada, sí, pero el día de ayer, en el partido importante, la defecation. Y estoy hablando de lo mejor que tenía el equipo. No dije en grosería, es de fechation. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tu defensiva, que era tu plato fuerte, falló a la hora de los trancasos, ¿qué esperas de la ofensiva que de repente te da unos partidos buenos y unos malos, no? Pero ahora, me preguntaste qué yo haría. Aquí hay un nombre y apellido que es, nos guste o no nos guste, el que le dice a Doug Prescott, haz esto, haz lo otro. El que se mete al halftime show, al halftime locker room y les dice a todos, a ver, bola de jugadores que tengo aquí. O se me ponen las pilas y los calienta y los envuelve en un equipo ganador, como lo hizo Jimmy Johnson al aire en la televisión, en Fox, y les dice un speech motivacional. Y estoy hablando de Mike McCarthy. Si el señor Mike McCarthy estaba pensando en el tomahawk steak que se iba a comer después del partido y de dónde se iba de vacaciones, y pecho frío también con los brazos cruzados todo el partido. ¿Tú viste el coach de los Detroit Lions cómo está todo el tiempo? Sí, Dan Campbell. Ya yo lo quisiera tener en los Cowboys. Me pregunto, ¿viste a dónde voy? Y si tú me dices, pero bueno, a ver, ¿quieres traer a Belichick para los Cowboys? Y te diría, no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué te gustaría Belichick? No. Ese los pone en su sitio, pero me los pone ahí de entrada. Me gustaría más un Harbo, de que viene de... Ah, va, va, está bien. Está... De college, por ejemplo, ¿no? Que viene con todo ese auge de trabajar con gente joven, que es más joven, que tiene esa fuerza. Me gustan ese tipo de... Y que ya tuvo una muy buena experiencia en la NFL. Si te fijas ahorita los coaches más jóvenes, incluso el de Miami, que lo tiene... O sea, es joven, no expresa mucho, pero tiene esa onda. Y a lo mejor por ahí el jugador también la pesca. El de Detroit es joven. El de los Rams, McVay, que es joven. Ya hasta ganó un Super Bowl. El de Miss Patriots. El nuevo de Miss Patriots. O sea, si te fijas, esa es una tendencia. Para mí, McCarthy está rebasado por la franquicia, por los jugadores, y de repente se queda sin esto. Yo haría esa opción. Cortar a McCarthy. Jerry Jones no creo que se atreva. Ok. Dice, saludos, chicos. Dios los bendiga, dice Omar Cepeda. Te quedó bonito el estudio, Ana. Dice Kevin Arita. Gracias. ¿Ahora te hace el show a la noche? Ana, Edi, da Silva. No. A la Madrid, dice Simón H. Lagos. Lo mejor, los mejores son ustedes, chicos. Al fin, el mejor programa de deportes. Dice Karencita Garay. Qué bueno verlos a los dos juntos. Y saludos de toda la banda. Dice Roble J. Pedro. La banda. Se está reuniendo la banda. One more time. Muy bien. Oye, chécate. Saludcita a Papirrin y a la mamirrina yuca. Por ahí decía. Mira, el dúo dinámico, dice Germán Herrera. Hola, Ana. Dice Junior Galindo. Por ahí decía otro. Ya extrañaba. Ahí está Daniel Rentería. Ya extrañaba esas carcajadas. Iván Herrera. Saludos desde Kansas City. Go Chiefs. O sea, brother, te estás congelando. Te felicito. Dime, qué frío hacía ahí. Pero viste a Taylor que bien embestida andaba. Sí. Y con Britney Mahomes, que ahora son best friends. Sí, sí. Súper amigotas, amigotas. Los memes con la Taylor Swift. Buenísimo. Decía uno. Con el vidrio está empañado de frío. Y ella viendo como al horizonte. Y decía uno. Claro. Con la Taylor Swift viendo alrededor, con el vidrio empañado. Ese era yo a través de la ventana de mis vecinos porque no pagué el Peacock. Uy, me. Le fue muy bien a Peacock. Le fue bien. 23 millones de personas. Pero te están obligando a comprar el, a ver el partido por ahí. Pero la gente canceló hoy Peacock. Tampoco. Tampoco digas eso. ¿Qué tal y no? Todo el mundo se inscribió y se desuscribió. Era como yo dije. Tú lo hacías en Dazón para ver las peleas de Canelo. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Yo lo dije. Ayer hice un live y yo decía. El día anterior hice un live. El sábado. Yo dije. Va a ser como un pay-per-view. Vamos a ver cuánto se quedan. Pero si a la NFL le gusta. Si a la NFL le gustan los resultados. Vamos a ver más juegos en streaming. Mira lo que pasó esta vez. Por primera vez en la historia del Black Friday. También. Y no nada más eso. En Amazon y las transmisiones. A mí se me hace que. A mí varios deportes se van a ir al streaming. Por ejemplo. Apple con la MLS. Que va exclusiva por Apple TV. Entonces. Que no te quite que en el 2026 el mundial. Estaba hablando de un mundial. De que es el deporte más visto en el planeta. Vaya por streaming también. Uf. Uf. Bueno. Ok. Belichick. Entonces no. No. No te gusta Bill Belichick. No. Está muy roquito. Y además él quiere ser general manager. Y Jerry Jones es el general manager. Es que ese es el problema de Belichick. Sí. Es que es el problema de Belichick. A él le gusta todo control. Todo control. Ok. Pregunta. Otra pregunta. Si hoy tuvieras que elegir. No sos cowboy hoy. No. ¿Qué? Parte de qué fanática te gustaría ser el día de hoy. Ahorita mi corazón está roto. No entra otro equipo más. Ah. Pero va otro. Que tú digas. Man. Qué bonito. Los Lions lo están pasando re bien el día de hoy. Admiro. Admiro a Bills Mafia. Uf. Esos tipos que por, porque antes, ahora el equipo es ganador de hace un par de temporadas, pero antes que no estaban ganando nada, ahí estaban, ahí estaban. Echando euforia, desmoder, afuera del estadio, rompiendo mesas, todo eso. Y con este frío que vino de la tormenta esta, anoche limpiando el propio estadio, los panes. ¿Cuántos eran? Eran 200 personas creo que estaban apaleando. Fans. Para que hoy vean el partido. Les pagaban los Bills 20 pesos la hora, 20 dólares la hora, más la comida y les daban palas por si acaso llegaban sin las palas. Chécate estas imágenes del frío que hace para el partido. Y muchísimo es la fanaticada de los Bills. Mucha gente se sorprende de ver a los fans sin camisa, pero yo te diré algo que la familia de mi esposo, que son de Buffalo, está a 40 grados y andan en shorts, en shorts, chancletas y camisetas. Dice, oh, qué rico el clima hoy, uy, ya está calentando. Y yo, calentando, yo estoy así. Aquí en Miami todos los aceres andamos, no, que bajó, low fifties. Yo saco bufanda, jacket, botas de nieve. El único momento para que medio cambia. Anda se pone unas botas hasta acá. Yo pongo mi sobre denny boots y toda la cosa. Y estamos a 70, imagínense. No, los Bills son lo máximo. Por eso me preguntaste, ¿a qué afición admiro también? Bueno, Bills, sin lugar a duda. Ahora, 49ers también tiene una muy buena afición y su estadio es bien difícil. Sí. Por eso veo, en la conferencia americana veo muy difícil, entre Ravens y entre Bills. Y Kansas está bien reñido. Ahí está muy reñido. O sea, está más parejo. En la conferencia nacional ya está más cantado que puede ser 49ers el candidato. Yo tengo a 49ers como que van al Super Bowl y este año le van. Tengo un muy amigo que le va a los 49ers. Es que... ¡Jonathan Pérez! No, otro. Lo conoces también. ¿Quién? ¿Quién le va a los 49ers? ¿Justice? Chopo. ¡Ah, Chopo! Francisco Ponce, es cierto. Chopo le va a los 49ers. El viaja a los partidos. Sí, es cierto. No puede ir al que sigue porque está en la casa, pero bueno. Buen budget. Buen budget. Budget de VP. Entonces... Ok. Eso es nuestro pronóstico, digamos. Y felicidades a los Lions. Fue, de todos los partidos que vimos, creo que fue el único partido digno hasta ahora, ¿no? Hoy faltan dos. Sí. El de Inglistampa no vamos a hablar porque está en Zipidon Son. En la estampa le va a ganar a los siglos. Jalen Hortz anda lastimado. No va a estar su arma preferida. Y Vince le gana Steelers fácil. Fácil tampoco. Fácil. Fácil tampoco. Los Steelers están acostumbrados al frío. ¿Cómo piensas en tu Josh? ¿En tu Josh? Y no en el tuyo, sino en el otro Josh. ¿Sabes qué pasa de Josh Allen? Me preocupa las intercepciones. Entonces, si no saca el error de la cabeza y a seguir con el juego de, fue una intercepción, puede ir adelante. Y le afecta en el juego, así como a Joe Flacco, por ejemplo. Josh está corriendo muy bien el balón. El mismo. Sí. Pero corre muy bien. La defensa de Buffalo es muy buena. Pero los Steelers tienen un juego terrestre. Y el juego terrestre en el frío. Si se peguen en la conferencia Ravens y Buffalo, no hay pronóstico. ¿Sabes qué me dijeron? Que los, el Mike Tomlin con McDermott, los coaches, ¿verdad? De Steelers y Bills. Eran roommates en la universidad. Ah, mira para allá. Qué cool, qué bonito. Qué buena onda. Pero ojalá que sea un muy buen partido. Ok. Aunque usted no lo crea, tenemos que hablar de la América. Comenzó el futuro 2024 en la Liga Mexicana en la América con un cuadro totalmente mexicano por primera vez en más de una década, ¿no? Decía Diario Récord, espérate que lo tengo, por primera vez desde 2008. Empezaba el América con un once mexicano. Primero que nada, felicítame por la catorce. Felicítame. Felicidades por la catorce. Lo hicieron muy bien. La verdad que los Tigres, o sea, yo me quedé impresionada con ese partido. Muy buen partido. Muy buen partido de mi Quiñones. Sí, el Nahuel Guzmán, que por cierto Tigres va a estar, los primeros tres partidos va a estar sin Nahuel Guzmán. ¿Se acuerdan de aquella imagen de la carpa? De Nahuel Guzmán bajo la cara. Pero se ganó la expulsión bien ganada. Sí, total. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Hicieron manotazo a la cara de Quiñones, no digan que no era expulsión, pero bueno. Pero bueno, ok. Gana el América, dos a catorce y cuatro. Con once mexicanos en la cancha. Explícanos, por favor, para empezar. Cote Calderón. ¿Por qué el América estaba con ese cuadro? Con riesgo calculado, de parte de la directiva, tanto de Santiago Baños como de mi André Yardine, de todísima mi vida. Yo soy de la Yardineta. Yo falo y entiendo portugías por ti, Yardine. ¡Qué mentiroso! Yardine y yo crecimos en Río de Janeiro. ¡Qué mentiroso! Por Copacabana. ¡Qué mentiroso! Y decías, no, yo quiero a Larcamón, yo quiero a Larcamón, yo quiero... ¿Larcajú? Sí. ¿Vos decías que querías a Larcamón? Pero bueno, ya. Yardine y yo somos... Ok, explícanos. Somos de la misma edad, Yardine y yo. O sea, crecimos juntos de la mano. Él me llevaba así por Ipanema. Bueno, yo te voy a decir algo. Ajá. Ese era un riesgo calculado. Sí. Dijeron, le tenemos que dar sí o sí vacaciones al equipo estelar que estuvo peleando todo en el torneo y todo eso. Ajá. Acuérdense algo, América quedó campeón en el Azteca, levantamos la 14 y dos días después viajaron a Estados Unidos a jugar contra el Barcelona, que también le ganamos. Ay, un Barcelona C, tampoco, tampoco. Ahí sí ya, o sea... Un Barcelona C, si el A, el Real Madrid, le den repasón ayer... A Lebrijes de Oaxaca creo que le gana al Barcelona el Xavi. Exacto, o sea, no presumas con eso. A lo que voy a decir... Vuelve a la 14. No, volvieron a viajar, ¿no? Ajá, sí. Al partido del Barça. Ok. Regresan y ahí rompen filas. Ajá. Sí. Entonces... Justo antes de Navidad. Viene la Navidad ahí dos días después, pues Año Nuevo es a la otra semana, una semana más y reportaron a algunos jóvenes. Ajá. O sea, están con sus familias. Ayer el único titular era Malagón. Malagón. El sábado, perdón. Y Kevin Álvarez. Y bueno, Kevin no fue titular. La Ju le quitó el puesto en la mitad del torno hacia la final. Sí. La Jundowski, por favor. Entonces... Más respeto. Mi La Jundowski de toda mi vida. Sí. Ahí el riesgo fue, mira, vamos a tener que ir con un cuadro alterno. Pero alterno yo pensaba, tú sabes, algunos... Multimita. Algunos Richard Sánchez por ahí, Leo Suárez. No. O sea, fue alterno de sub-23. Y contra Tijuana en Tijuana del Piojo. Y tú no vas a decir que es una cancha complicada. Es la sintética que todo mundo odia en la Liga MX. El Piojo tiene un equipo que ya se había concentrado con mucho mayor tiempo de pretemporada porque no pasaron a la liguilla. O sea, tenía más conjunción, ¿no? El Piojo para este partido. Sí. Que Tijuana. Entonces, Jardín dijo, pues me la voy a jugar. Creo en mis jugadores. Ajá. Y nos vamos a ir a rifar el piso. Entonces, yo, yo la verdad, yo vi perdido tres puntos como en el torneo anterior. ¿En serio? Vierdes el primero y ya después te arrancas para la quince. O sea, yo dije, son tres puntos perdidos calculados. Pero por el otro ganas la confianza de tus jugadores estelares y tu descanso necesario. Sí. Nadie pensamos. Y ves quiénes sí pueden darle pelea a los titulares. A los titulares. Meterse a la banca. Sí. No para titulares, pero meterse como por puesto de banca, ¿no? Y entonces, Chava Reyes se destapó con dos goles al final del partido. Malagón también tuvo muy buen partido. El MVP fue Malagón. Sí. Malagón tuvo unas... El MVP del partido fue Malagón. Salvo... Pero esa es su chamba. Sí. Buenísimo. ¿Cuál es el trabajo de Malagón? ¿Cuál es el trabajo de Malagón? Detener balones. Y te digo algo. Malagón le va a pelear a Guillermo Ochoa el puesto. Fuertemente. Qué triste que se diga que le va a pelear el puesto a Guillermo Ochoa. No había antes competencia para México. El de Santos, Acevedo, se ha convertido en un portero mediocre de media tabla. O sea, eh... Cállate que le quitó el gol al OJJ. El otro muchacho que es medio así, pero no pasa nada con él, se llama el portero de... ¿Cómo se llama el otro portero de la selección? ¿El de Pumas? No, Toño Rodríguez no, porque Toño Rodríguez no es de selección para mí. El de Pumas, pues, vamos a ver cómo le va a este... Sí, el tercero. Pero Ochoa no tiene una competencia directa. Malagón yo creo que es la competencia directa. Bueno, entonces te pregunto. ¿Comenzó el América? ¿El torneo celebración de la 14 o la búsqueda de la 15 en este torneo? ¿Lo ves, bicampeón? Acabando. Vamos a ver qué dice la gente también. Acabando la celebración de la 14, el dueño de la América, mi carnal Emilio Azcárraga, dijo, vamos por la 15. Ahí, en ese momento, le puso la presión... Sí, lo puso, sí. Le puso la presión al equipo para buscar la 15. Ay, ¿viste qué cool? Salen los comentarios en nuestro retorno. A ver, ponlo ahí. Ya era tiempo que hicieras algo así, eres lo máximo. Luis Dessa. Muy bien. Ana Ventura, la mejor dupla. Yes. Y mira qué bonito, podemos ver la foto. Eso toca ya. Andrés Blanco, nice, verlos juntos, felicidades, dice Andrés Blanco. Germán Herrera, el dúo dinámico y el smiley face. Qué bonito. Y miren, para que vean que sí estamos... Estamos en vivo, ¿eh? Sí. Ahí estamos en vivo. Ahí está el film. Cómo extrañábamos, cómo extrañábamos hacer esto, de verdad. Ahora, si se preguntan, oye, ¿por qué a esta hora? Bueno, porque a esta hora estamos probando. Estábamos probando, pero ¿sabes qué? La verdad es que besos desde Cuba. A serio, ¿verdad? Oye. Otra tocaya tuya, Osana. Osana. Armando Villafuerte. ¿Qué día va a ser de su live? Yo creo, yo creo, pero eso lo vamos a dejar a votación también de ustedes, porque ustedes son los que mandan. Mi horario ideal es los lunes a la una de la tarde. ¿El tuyo? ¿Cuál es el horario ideal? Una de la tarde, tiempo del este. A mí me gusta. A mí me gusta el lunes por el resumen ya de lo que pasó el fin de semana. Todo está fresquito ahí. Está fresquito y todo eso. Porque ya martes y miércoles empieza que sí. Sí. Jornada de media semana o Champions y ya se vuelve a mezclar todo. Sí. Yo creo que por ahora vamos a mantenernos en los lunes. Y el horario está TBD. To be determined. TBD. Entonces, agarren más o menos por esta hora y aunque se va a quedar grabado el episodio, ¿no? Sí. Lo pueden ver cuando quieran. Sí, sí, sí. A la una. A la una. Ustedes compártanlo con sus familiares y amigos, por favor. Por favor, denle share, déjenos sus comentarios. Gracias. Great to see the team together again. Miss you guys. Have a great day, dice Daniel Rentería. Ay, qué bilingües. Andamos. Hola, saludos desde New York. Dice, hablen un poquito del triunfo de mi Real Madrid 4-1 sobre los culés. Jaime Morales. ¿Viste el partido? Vi el partido. Yo lo vi porque como cancelaron, pospusieron el juego de los Beatles, yo dije, perfecto, puedo ver la Supercopa. Fue una repasada, fue un abuso. Fue un abuso del Real Madrid. Viní estaba on fire. A los tres minutos el Real Madrid ya había llegado. La verdad es que yo esperaba que ganara el Real Madrid por lo que había visto en las semifinales. Pero no jugó mal el Barça. No jugó mal el Barça. Pero no era el rival. No metió las manos. O sea, es una... No, lo vas a ocupar con el Real Madrid. Golazo de Lewandowski, eso sí. Sí, golazo de Lewandowski. Pero el Real Madrid apabulló a Xavi. ¿Xavi lo veía así? La cara de Xavi en la banca. A mí, vos sabes que a mí no me convence Xavi de coach. Y aparte que en Qatar me lo encontré varias veces en el elevador y me cayó medio pesadillo. ¿Xavi? No lo debería decir, pero como malcriadón y todo. Y nosotros entrábamos y nosotros, hola, ¿qué tal? ¿Tú sabes que Rafa Márquez está calentando ahí en la banda, no? Ay, siempre dicen eso. No, no. Ya lo, ya lo, ya. O sea, si los medios en Cataluña ya lo están poniendo a Rafa. Pero ¿tú crees que Rafa esté listo para entrenar al Barcelona? ¿Está listo para entrenar al Barcelona? No, en esa zona. Ahora, yo te digo algo, pero lo mismo va a pasar con Rafa. O sea, me callaste, o sea, le hiciste así. O sea, así. No. Mic drop. Pero es que Rafa le va a pasar lo mismo a Rafa. Tantito que empiecen mal los resultados con Rafa, ya va a estar calentando a alguien. Es que, mira, ¿sabes qué no me gusta de Xavi? Ahí nos desviamos del tema de la Liga MX. Si hay algo que a mí no me gusta de un entrenador es que cuando les vaya mal, como que pone muchas excusas, ¿ves? Una cosa es dar una explicación, pero cuando a mí me dijo, cuando dijo, creo que fue hace poco, no fue hace mucho, que dijo que estaban en una, que el equipo estaba en una renovación, en una transición, no sé qué. Yo digo, espérate, tienes a Lewandowski, Gundogan, o sea, tienes un buen equipo. Hay buen equipo, sí. Entonces no me puede decir, mejor diga, hey, ¿sabes qué? No nos están saliendo las cosas por X o por alguna razón no nos están saliendo las cosas. Vamos partido a partido, estamos trabajando. Pero eso de que dé excusas no me gusta. La verdad es que no me convence. Ponte a pensar otra cosa que te preocupa como si eres aficionado del Barça. Tú ves al vecino de enfrente, a tu rival máximo, y están pensando que si ojalan o si Mbappé, y tú dices, ¿qué? El estadio que está quedando espectacular, bueno, no, el Bernabéu, que es una maravilla. Y aunque el Barça también esté arreglando el estadio, están en números rojos, le deben dinero a todos. A mí me deben dinero, lo de verdad. Yo le presté una feria ahí cuando se trajeron a Lewandowski. O sea, ¿qué onda con el Barça y su futuro? Es muy incierto. Y el del Madrid está mejor que nunca. Su presente. Bueno, dice Lucy Cáceres, el mejor dúo, hacen excelente trabajo. Olman Antunes, wow, esto sí me llegó. Como en los viejos tiempos, el mejor equipo. Me encanta. Saludos desde Oklahoma City. Nice. Saludos a Luis Mendoza, a Ilsa, a Celi Carranza. Que Dios guarde su trabajo. Éxitos. Gracias. Amén. Pero justo antes de empezar, hicimos una oración y estábamos, yo lo admito, yo le dije, papirrin, estoy nerviosa, de verdad. Ok, papirrin, también habla bien de mis chivas. A eso voy, a eso voy. Mis chivas gringas, porque hay cabo. Saludos desde Los Ángeles, California. Vamos a regresar ya. Regresemos a Liga MX. Volvemos al clausura 2024 en la Liga Mexicana. Chivas recibiendo a Santos Laguna en el Acron. Tengo que decir que, primero que nada, fue un partido aburridonzón. O sea, esperaba unas chivas con más energía, más ímpetu, porque sí lo saben hacer. El torneo pasado así jugaban, un poquito con más energía y con todo. El antepasado, el pasado. Se empezó a caer el de Pauno. Pero, cuando tú ves en la banca, está el técnico argentino Gago. Sus auxiliares argentinos, el Pocho Insúo, que es el jugador de la América. El otro jugador argentino. Y tú dices, bueno, el director deportivo español. O sea, las chivas... Deja de decir malas palabras, animal. Dije, puta. Es mala palabra. No, puta. Es mala palabra. Ah, si le pongo una P antes, sí. Bueno, pero esos niños entienden. No, dije, puta, vea muchachos. Bueno, ah, sigue. Dice, bueno, bueno, voy a tener que... Chacho. Y entonces, ¿dónde está el mexicanismo? Boricualizala. ¿Dónde está el equipo más mexicano de todos? Si toda la directiva y todos los directores técnicos... Ah, no, 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 no. Vamos a hablar... ¿Qué mensaje agarra el jugador mexicano que tanto le cuesta que cuando lo dirigen extranjeros y todo eso? Y está comprobado, le cuesta mucho. Nada que ver, más bien, discúlpame, pero los mejores resultados que ha tenido Chivas en los últimos años fue con Paunovi llegaron a la final y lo logró en seis meses. Por culpa de Fidalgo llegaron a la final. No, 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 nada que ver. Con Matías Almeida. Y con Matías Almeida despertó al gigante. Pero mira la alineación que tenía Matías Almeida. Más bien yo creo que ya debería de acabar esa regla de que solo mexicano. Yo siempre te lo dije. Por lo menos, por lo menos un México americano. ¿Cómo te explicas? Así como Kate Cabo. Kate Cabo es como luz al final del túnel. No, 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 pero yo no te estoy diciendo que me llenen así como en la América que tiene un once completo extranjero. No, no te estoy diciendo así. ¿Cómo te explicas tú? ¿Cómo te explicas toda la gente que Santiago Jiménez represente a México, canta el himno nacional? Él dicho, yo voy a jugar solamente por México. Ay, Santi es argentino. Comores, opiniones, o el que tú me digas naturalizado. Chaquito es argentino. Representan a México. ¿No has escuchado hablar al Chaquito? Chaquito. Es mega argentinazo. Chaquito no es ni siquiera no formado en México. Llegó a los cinco, a los tres años a México. Sí, también, pero es. Y él no puede jugar en Chivas. Pero Kate Cowell, que no conoce absolutamente nada de México, ni ha ido a México. Sí, eso sí. Ni se ha comido una, además, le pica una salsa verde, una salsa roja, que se la come mi hijo. Y le pica eso. Pero ese sí puede jugar en Chivas. ¿Qué está, Helen? Es México americano. No, sus papás no son mexicanos. Su abuelo. Y es como la güera, es como la güera. O sea, explícame eso de Kate Cowell, que no sabe ni hablar español, pero él sí puede jugar para México, para Chivas, digo. Ahí hay un estatuto mal hecho y fundamentos que tiene que cambiar Chivas. No sé, a mí me gustaría uno. Oye, Miguel Ponce nació en Estados Unidos. El Cone Brizuela nació en Estados Unidos. Y ahí nadie dice nada. Bueno, vámonos al partido. Ahí nadie dice nada. A ver, para empezar, sí, la verdad es que es muy triste. Jugó JJ Macías el regreso. Al fin, vamos a sacar, yo como siempre quiero sacar lo positivo, porque sea como sea, el solo hecho de jugar con un cuadro totalmente mexicano ya es una desventaja con absolutamente todo lo demás. Producción, ¿cuánto llevamos en la transmisión? ¿Cuánto llevamos en la transmisión? Dijimos que no nos íbamos a... 36. ¿36? Ok, ese es el último tema. No, falta como media hora. No importa, no importa. Me avisas a la hora. Ya está depositado. Le pusimos monedas de sobra. Le pusimos monedas de sobra. ¿Cuánto pagaste en el parking? Ah, el budget es unlimited. There's no budget here. We have the light, we have the audio, the camera, the technician, everything. Pero hace casi como calorcillo. Sí, producción. A ver el aire. Hay que poner un poquito más al aire. Estoy sudando la gota. Ya que el distripador. Vámonos por partes. A ver. ¿Qué te gustó? Me gustó, las partes, parte positiva. Uno, rescataron el empate. No salieron con una derrota. Siempre es muy importante al inicio del torneo por lo menos entrar con un punto. Algo que te dé el ánimo de decir esto va a ser diferente, ¿no? Reaccionaron, respondieron. Regresó el JJ Macías y la verdad es que estuvo bien cerquita de Anotari y por una muy buena atajada no lo logró. También anularon un gol. También estaban jugando con un buen equipo. Cierto, Santos ahora no es el equipo del torneo pasado porque se fue Juan Bruneta. ¿Bruneta, que es el MVP? La contratación del torneo, en mi opinión. Sí, sí, sí. De acuerdo. Este, entonces yo quiero sacar todo lo positivo es eso, ¿no? Y tienen un nuevo técnico. Y también el gol al noventa y pico lo hizo. Bueno, hasta que anotara la chiva. El árbitro dijo, bueno, bueno, hasta que anoten la chiva está repartido. Cuando hablemos de Honduras, cuando hablemos de la selección de Honduras, cuando hablemos de la selección de México, vamos a recordar eso. Eso no es mentira. Que la Liga de México es el cantante. Que la América es el que manda. Con mi cantante, el árbitro. Ese le hace ser el uniforme de árbitro y está la de la América. Pero yo lo reconozco. Es que yo no tengo problema en reconocer que México a Honduras le ganó porque le convenía la CONCACAF. Y que la América de la Liga es el que manda. Bueno. Y también otra cosa positiva. El gol lo hizo Eric Gutiérrez. Que Eric Gutiérrez llegaba como, uy, la súper contratación. Y la verdad es que no lo fue. No ha respondido de la forma como tenía que ser. Entonces quiero ver eso como positivo. Y además ya viene Kate Cowell, que está jovencito. Y viene el Chícharo ilusionado. Y sabes qué? El Chícharo viene ahí. El Chícharo puede estar muy viejo como quieran, lo que sea. Pero si el Alan Mosso le pone esos centros bonitos, tú puedes hacer el Alan Mosso. ¿El Pocho Guzmán? Sirven bien, el Pocho Guzmán. O sea, puede soñar el Guadalajara. ¿Y sabes por qué? El piejo el varado. Le tengo fe al Chícharo porque él dijo, regreso, tengo la ilusión de regresar a Chivas, el equipo que me lo dio absolutamente todo. Él pudo haber dicho, el equipo que me lo dio todo, fue el Manchester United, fui, uh, Sir Alex, sobre todo por eso que le dicen al Chícharo que es medio agrandadón. Y no, dijo, el equipo que me lo dio todo. Está ilusionado y ha estado entrenando. Sí. Ya han dado de chismosa viendo sus redes, yo estoqueándolo, estoqueándolo, estoqueándolo. Entonces yo digo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo prefiero al Chícharo para mi equipo por sobre un Funes Mori. Es un ejemplo de lo que te digo que para mí Chícharo a sus 35. A sus 35. Hace muchos años que el Chícharo no juega en México. A sus 35 años, Chícharo es Javier Hernández, máximo anotador de la selección mexicana. Nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste. Javier Hernández también tiene una trayectoria envidiable por Europa. En el Galaxy dicen que a lo mejor no le fue bien, que no fue campeón, que lo que tú quieras. Pero también estuvo lesionado. La última etapa, pero tuvo una temporada que hizo bastantes goles y anduvo bien. Pero también le costó mucho en lo personal, a la separación de sus hijos. Tú sabes que eso te pone cabizbajo. Si ahorita él está ya mentalmente bien, aunque no tiene pelo, pero está mentalmente bien. Sí, porque hasta anda entrenando con los niños. Está entrenando con los niños y todo eso. Anda entusiasmado con su streaming en Twitch, hablando, ese sí que dice malas palabras. No lo abran al canal de Chícharo en Twitch. Si tiene niños chiquitos, porque dice, dátele, me la, no sé qué. Deja de repetir, pues. Y se pone así el Chícharo. Pero te voy a decir algo. Sí, que llegue a la Liga, le conviene no nada más a la Guadalajara, le conviene a la Liga MX, le conviene a la CONCACAF, para que en la League Cup, cuando Chivas vaya y enfrente al Galaxy, se arme, oh, el morbo y no sé qué. Lo que está pasando con la Liga MX. Imagínate, imagínate si llegan las Chivas y ya está listo para el clásico, para recibir a las poderosas águilas de la América. Es diferente de un Chivas sin Chícharo que con Chícharo, para un clásico contra la América. Estaba leyendo, no sé si era en Diario Récord o en el diario Esto, que están, pero full, comprando la camiseta del Chícharo. Sí, con el nombre, el apellido lo están imprimiendo así. Por ejemplo, esas son las cosas que le favorecen al Guadalajara, a la mercadotecnia, el nombre de Javier Hernández. Y a Mauri Vergara es el que está negociando directamente con él. No es Fernando Hierro, no es Juan de las Polainas. Entonces, su representante... Y vos, ¿cómo sabes? Estás ahí en las negociaciones, pues. Tengo conexiones, déjame decirte, tengo conexiones. Dice Félix Chapin, mi Barça está jugando súper malísimo, pero mis águilas van con todo. Vamos por la 15. Orlando Amador, saludos desde Texas. Qué bien, dice Nelito Rodríguez. Saludos desde Honduras. Se te recuerda mucho en tus inicios con los autos modificados, dice Márden García. Felicitaciones, están estrenando su propio estudio, Magdalena López. Sí, esta es nuestra casa. Hola, Ana, qué bueno ver al Karim. Se ven como si nunca se hubiesen separado, dice Mirta Santiago. Mándame un beso, Joshua Bones. Saludos. Mándale un beso a Joshua. Joshua Bones. Joshua Bones. O sea, Josué Huesos. Josué Huesos, comete algo. Me encanta su buena vibra. Un abrazo fuerte al papi Ringo y la mami Ringa. Papi Ringo. Saludos de Atlanta Georgia, Javier Sosa. Ok, bueno, entre los otros resultados... Para terminar lo de Chivas, puede que tengan una temporada más decente, ¿no? Ojalá. Dios quiera que sí. Se lo merece la afición rojibla. Ya, amanecerá y veremos, diría Normita. Normita es mi mamá. Mi mamá. Ok, Tigres juega el miércoles con León, la gran incorporación Juan Bruneta. ¿A quién sacas? Yo creo que... ¿Pero a quién sacas? Yo creo... No, pero, o sea, va a ser... ¿Gorrearán? El, el, el... Es que va a ser... Lo veo más o menos como lo que hace el América. Que van dosificando. Sí, 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 alguna vez será Diego Lainez el que coma a banca, otra vez será Córdoba, otra vez será este... No, a Córdoba no me lo pongas en la banca, por favor. ¿Por qué no? Córdoba es, Córdoba es un crack. A mí me encanta Córdoba. Córdoba es buenísimo. Me encanta Córdoba. Los tabán, se los guerean... Me encanta Córdoba. Cruz Azul se quería agandallar a Córdoba. No vi el Cruz Azul, no vi cómo le fue el Cruz Azul, perdón. Ay, el Cruz Azul, el Cruz Azul regresó... Cruz Azul es como los Cowboys de la Liga. Regresó a su estadio, el Azul, donde va a jugar esa temporada, y perdieron. Perdieron un gol por cero con Pachuca. Gol de Salomón Rondón. Ese va a ser una buena contratación. Salomón Rondón. Ok, y este... Monterrey, que ya inicia su era sin Funes Mori, que Funes Mori, máximo anotador, ganó 2-0 a Puebla. Y tú viste el partido de Pumas y dijiste que te gustó. Es que, mira, tienes al Chino Huerta que... 1-0 a Juárez. Chino Huerta. ¿Con qué ande viene el Chino Huerta? Y ahora que llegó el Memote, el jugador delantero mexicano... Y este... Y está Funes Mori. Y está Funes Mori, pero está el Toto Salvio, que fue el que al final metió el gol. Sí, anotó el Toto Salvio. Yo creo que va a tener una base, buenos fundamentos. Ahora, la duda es el técnico, porque Mohamed dijo, abandonó el barco. Yo no entendí por qué se fue, ¿sabes? Yo tengo problemas personales. A ver, pero dime cuáles. Porque soy chismoso. No, dime cuáles. Pero dijo, yo me voy, pero déjame auxiliar, boludo. Y entonces, se quedó su auxiliar. ¿Qué? O sea, eso es lo mismo. La directiva dijo... Entonces, ¿te gustan los Pumas? Les ponemos el ojo a los Pumas. Creo más en el equipo que en la dirección técnica, pero creo que Pumas puede defender bien. Andar bien. Bien. No digas muy bien. Oye, ¿qué tal lo del VAR? No lo vi. No vi el partido. No voy a hacer el favorita. No lo vi el partido. No tengo el nombre del árbitro de ahí, pero fue en ese partido. Pero como que dio... Llega, o sea, va a ver el VAR. Por primera vez, historia. Historia. Se estrena como en la NFL, que tiene que decir, de cuando... Lo que vio en el VAR. Ajá. Lo que vio en el VAR. ¿Qué pasó? Entonces, primera vez que pasa en la Liga MX esa temporada, donde va al VAR el árbitro. No tengo su nombre, pero es un árbitro nuevo. Ajá. Entonces ya, va al VAR, lo ve, regresa a la cancha y hace así. Ajá. Ya vi el VAR. Esto es... Prende el micrófono y dice... Después de revisar el VAR, lo que todos vimos. Tarjeta roja, lo que todos vimos. Para el jugador de Pumas, el número 6, lo que todos vimos. ¿Y nada más? Ya. ¿No dijo el por qué? No dijo porque fue una entrada agresiva, no fue porque fue... No dijo nada. Fue lo que vio todo el mundo en la tele. O sea, no explicó el por qué. Yo quiero ver cómo va a ser cuando ocurra exactamente eso, pero que sea el cantante en un partido de la América. Va a decir... No, pero la verdad que fue... ¡Le entró muy fuerte! Va a decir... Una faltita, no es para tanto. Tarjeta amarilla. Si es a favor de la América, le entró muy fuerte. Le entró muy fuerte. Eh, tarjeta roja directa. Bueno, ya pues, terminamos. Vamos a leer comentarios y nos tratamos. Hoy son los premios the best, pero la verdad es que este año, si no se lo dan a Erling Haaland, porque recuerden que el ciclo en el que se está... Explica eso. Sí, a ver. El ciclo de las mujeres es diferente al ciclo de los hombres, ¿no? El de... Para las votaciones. El de los hombres comenzó exactamente después del Mundial de Qatar. O sea, que no pueden decir, no, pero es que el Mundial, Argentina, la, la, la. O sea, si no se lo dan a Erling Haaland esta temporada, discúlpenme, pero es el robo más grande de la historia. ¿Cómo te explicas? En mi opinión. Tiene que ganar Erling Haaland, tiene que ganar Pep Guardiola. Lo único que veo ahí medio disputadón es en la categoría de las mujeres. La guardameta, la mejor guardameta y el mejor coach. Pero de ahí todos los demás, yo creo que está como muy... Los premios The Best. Si empezó estos premios The Best a partir de... El de las mujeres sí incluye el Mundial Femenino, por cierto. A partir de enero del año pasado. Sí. O sea, después del Mundial. Después del Mundial. El de los hombres es después del Mundial. ¿Borrón y Cuentanuevas? Sí, Borrón y Cuentanuevas. Messi no tiene que ganarlo. Ni debía de haber estado nominado. Honestamente. No, no tiene que estar nominado. Ni nominado. ¿No? Kevin De Bruyne, de repente. Gundogan. Gundogan, Haaland. O sea, entonces para mí Haaland no tiene que ganar. De las mujeres está Aitana Bonmatí, que para mí es la que se lo tiene que ganar. Linda Caicedo. Pero Linda la verdad es que fue el Mundial. Pero yo creo que deben de medir clubes y Mundial porque las mujeres tienen muchísimo menos actividad que los hombres. ¿No? Y Jenny, una súper crack, pero la verdad es que también me impresionó que estuviera nominada porque Jenny Hermoso en el Pachuca. O sea, fue más la venta de camisetas y la huya, pero la verdad es que no. No, Charlin. Charlin no anduvo mejor. Charlin le repasó. Charlin Corrado anduvo mejor que Jenny. Le repasó. Ahora, Jenny ahora en Tigres va a quedar campeona. Ah, no. Seguro. Ni la necesitaban en Tigres. No, creo que no. Ni la necesitaban en Tigres. Así que muy bien por Tigres que sigue tratando de mejorar. Por cierto, que Tigres le ganó aquí a... En mujeres le ganó la final. Sí, sí, sí. Y muy bien, muy fácil. De los hombres, Pep tiene que ganar. Pep, no hay. Pep Guardiola. Y de los coach de femenino está Jonathan Giraldes, que es el del Barcelona, que la verdad es que el Barcelona ganó absolutamente todo otra vez. El Barcelona femenino. Emma Hayes, que es la nueva directora técnica de Estados Unidos, pero todavía no ha hecho nada con Estados Unidos, pero es la directora técnica del Chelsea femenino, que es el equipo que le dio más guerra al Barcelona, pero igual no ganó el título más importante que era el Champions. Sarina Beckman, que es la directora técnica de la selección inglesa, que tiene mucho mérito porque Inglaterra llegó hasta la final del Mundial Femenino contra España y la verdad es que tenía la mitad del equipo lesionado. Y aún así llegaron hasta la final y lo hicieron muy bien y la verdad es que si hubiera tenido a su defensa central, que era su capitana en ese partido, y si hubiera tenido a su goleadora, yo creo que no hubiera... ellos hubieran ganado el Mundial. Y de las mujeres está Mackenzie Arnold, que es la arquera, la guardameta de Australia, súper crack, y además juega en el West Ham, y el West Ham es un muy buen equipo en el lado femenino. Catacol, que es la guardameta de España, pero España en el Mundial fue bien raro porque cambiaron guardameta de la fase de grupos a la fase decisiva, en la fase decisiva fue Catacol, pero Catacol a nivel de clubes, que juega con el Barcelona, es la banca de Sandra Paños. Yo no se lo daría a Catacol, se lo daría a Mary Earps, la guardameta de Inglaterra y del Manchester United. Eso fue un buen año para el fútbol femenil, el año pasado, así que con su Copa del Mundo ahí en Nueva Zelanda de Australia, donde estuvo mi amiga Anna Yerkesky y toda la banda. Entonces eso va a pasar hoy, esas votaciones pasan hoy en los premios The Best, los premios que da la FIFA, una cosa es el Balón de Oro, otra cosa son los premios The Best, pero la verdad que a Messi no sé por qué le están dando todo. Hablando de Messi, Inter de Miami con Luis Suárez, Messi, Busqui y Jordi. O sea, Barcelona 2.0. Yo quiero ir a verlos, porque yo estuve siguiendo, no veía los partidos, pero yo lo tenía en mi app en las que me estuviera dando las notificaciones de cómo iba Luis Suárez desde que llegó a Brasil y estaba anotando. ¿Tú sabes quién nos va a llevar a ver a este Inter de Miami poderoso? ¿Quién? El Maxi. El Maxi. Nah, el Maxi no nos va a llevar a nada. Hay que decirle a Maxi Rodríguez, oye, Maxi, che, boludo, invitada, querido, vamos tú. No nos va a llevar a nada. ¿Tú quieres llevar a tus hijos igual que voy a llevar a Ian, a Nicola, a ver a Messi y a Luis Suárez? Porque ahora va a estar obligadísimo a que el Inter de Miami con Luis Suárez, que está en forma. No está retirado ni nada. Luis Suárez de verdad. Sí, tiene que ganar el título. Ah. Tiene que ganar el título. Y el solo hecho de que el calendario de la MLS, que comienza el 21 o 24 de febrero, 21 o 24 de febrero, pero ahí, esa semana, es un jueves, el primer partido, y el primer partido es el Inter Miami. Ya es como, la tensión está en ellos, la afición cada vez se está metiendo más a ver la MLS precisamente por Messi. No, tiene que... Yo sí espero, fíjate. Y viste que ahora Hugo Llorí también va a estar en la MLS. Ah, sí, lo quiere el... Lo vi. No, ya lo firmaron. Tú sabes que ahora, ¿quién quiere el Galaxy? No me vas a creer, ¿a quién quiere el Galaxy? Ay, al Carlitos Vela. A Carlos Vela, que estaba en el... Me lo contaron el día de hoy, los chismosos de la frente. Es como pasar de Chivas a Atlas o de Atlas a Chivas. Pero espérate, ¿son los rivales de Ciudad? Pero bueno, llegamos al final de la edición del día de hoy. No, espérame. Ya que estamos hablando... ¿Vos me dijiste que no nos alargáramos después de cierto tanto, de cierto tiempo? 52, tengo 5 minutos. Hablando de premios, estamos en época de Seasons Awards. Ajá, ajá. Awards Season. Awards Season, por eso. ¿Qué me dijiste? Awards Season. Anoche fueron los People's Choice Awards. ¿De verdad? Y me los estuve viendo también. La mejor película sigue siendo Oppenheimer. No la he visto. Tienes que verla. Está fumadonzona, o sea, que van rápido al presente del pasado, fast forward, o sea, y el director es así, Chris Nolan, es muy conocido por su estilo de películas. Pero tienen un casting, o sea, tienen un casting, un elenco, la película de Oppenheimer, que está... Robert Downey Jr. se está ganando todos los premios como actor de reparto, como, o sea, el segundo. Cillian Murphy, o Killian, como le dice el director, es un muchacho que hace Peaky Blinders. Ajá, sí, 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 sí. Él es el protagonista, él es Oppenheimer. Los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders. Ahí sí que dicen malas palabras. Sí. Y ya viene la película, ya viene el cine, el 2021. Tengo que verla, tengo que ver la serie. Oppenheimer, yo la estoy viendo por partes, pero porque es muy larga y de repente dices, ¿qué onda? Ajá, y entonces... Pero bueno, en esta época de awards que estamos, de películas y de series, les quiero recomendar a toda la banda. Oppenheimer. Oppenheimer. Flowers of the Moon, no, con Leonardo DiCaprio. No la he visto tampoco. Que es una película interesante. Que está en Apple TV, ¿verdad? Apple TV, yes. La tengo en mi lista. Y de series, tengo que ver una que está ganando todos los premios que se llama The Bear. The Bear. The Bear, el oso. El oso, no lo he visto, no lo he visto. Está en Amazon Prime, creo, o en Hulu, no sé qué, pero es de un chef. Me encanta que ganó de The Morning Show, The Morning Show, el este, ¿cómo se llama? El que hace del jefe de todo. El jefe de Jennifer Aniston. Sí, me encanta que ganó porque ese tipo hace un papel. Papel, no, 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 no. Me fascina. Y todos en esa serie, todos actúan súper bien. Todos, todos, todos. Mi amiga Jennifer Aniston, mi amiga Reese Witherspoon, me encanta, me encanta. Pero bueno, por eso te quería hablar de cine, de series, porque a ti te gusta, aquí en casa, y Oppenheimer, ¿tiene su onda? No he visto el Oppenheimer, lo voy a ver. Está rara, o sea, tú dices, pero todo es para... No, si lo dijiste, fuma a Don Zona. No, no, pero el tema está muy interesante porque es cómo desarrollaron la ecuación para la bomba atómica, o sea, la bomba nuclear, digamos, ¿no? No es algo de que debemos estar orgullosos, pero es un tema interesante. Entonces, como estamos a ver, ya vienen los Oscars, ahí va a estar Oppenheimer, el director va a estar nominado, lo del actor, todo eso, y les va a gustar. Entonces, ¿algo más que agregar? Pobrecito cómo le fue al host de los Golden Globes. Pero es malísimo, ¿eh? ¿Quién se la tiene? ¿Por qué lo ponen, brother? O sea, también... No, pero también, o sea, se ofendieron por el chiste que hizo de Taylor Swift, y la verdad es que yo creo que no estaba como para que se ofendiera a nadie, y me pareció como hasta exagerado. Barbie fue el fenómeno del año pasado, ¿verdad? De las películas. O sea, yo no la vi, pero el tipo, la mercadotecnia que le hicieron a esa película. Ok, antes de despedirnos, leemos los últimos comentarios. Creivi, Noelia Medina, excelente dúo, no necesitan las cadenas si tienen el apoyo de las redes y nuestro cariño, dice, oh, gracias. Ebert Ramírez, felicidades Ana y Karim, siempre adelante, esto está mejor. ¡Qué pobre mundo! ¡Oh, Dios mío! Ve la Valle, dice, apoyemos a estos chicos. Sí, hay que mejorar el budget, me estoy muriendo de calor. Me estoy muriendo de calor. Hace calor. Denle share, por favor, díganos si les pareció buena esta hora para hacer este live. Yo quiero hacerlo todos los meses a la una de la tarde, porque así después, cuando terminamos, podemos ir atraer a nuestros hijos a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, pues entonces, nada, despedimos. Ahora sí, nos vemos la próxima semana, vamos a ver quién avanza en los play-offs de la... Ya van a estar más... De la NFL. Más claro, los panoramas en la NFL. Vamos a ver también cómo va la Liga Mexicana. Esta semana, vamos a ver qué fecha... Espérate, espérate, espérate. También, aunque... El sábado ya, esta semana ya hay amistosos también, juega Estados Unidos, juega Mi H contra Islandia, por cierto. El miércoles aquí... Sí, se está preparando Honduras. Por lo ahora, no, es que regresó Rueda, regresó el que sabe. Muy bien, muy bien que se prepara Honduras. Sí, así que bueno, ahí vamos a estar hablando de todo un poquito. Y ahora... Y en febrero está la pelea de Luzic. Ah, sí, sí, con Tyson Fury. Con este Tyson Fury. Yo le voy a Tyson Fury, creo que Tyson está impresionante. Pero ojo con Francis Ngannou, ojo con Francis Ngannou, ex UFC, que también está con los todos pesados en boxeo. Y ojo con Jake Paul, y ojo con Logan Paul, que no lo hacen nada mal cuando les toca boxear. Ya viene WrestleMania, ya viene Royal Rumble, ya viene la UFC, ya viene la UFC 300. The Rock en el... The Rock, oh my God, cuando salió The Rock yo... Empezaste a llorar. Se me cayó la quijada a los pantalones. A todos, a todos los que... ¿Sabes quién estuvo ahí? Nuestra güerita consentida. Sí, claro. Nuestra güerita. Apoyando al fin. Saludos a la güera y a Finn Balor. Ya. Que siempre están ahí. Pero bueno, mil gracias por conectarse. Si tienen YouTube, métanse al YouTube. Busquen por favor a Nayurka. A los que están en Facebook, sigan y denle share también a las cosas del Papirrin. Karim Mendi Buru. Pusenos en todas las redes. Vamos a ir... ¿Hoy funcionaron los videos? ¿Funcionó el video? ¿Funcionó el video? ¿Funcionó la fotito? O sea que vamos a ir... Podemos ir incorporando. Y ya tendremos invitados también. Ya verán que tendremos buenos invitados en vivo con nosotros. ¿A quién invitamos? Habrá veces que uno de los dos estemos en algún otro lugar y nos conectemos. O sea, va a estar variado esta situación. Pero bueno, ahí les iremos informando. Gracias, Yurkowski. Bye, amigo. Gracias, Josh. Gracias a toda la banda. Saludos. Nos conectamos la próxima vez en el Desmoder con Ana Yurka y el Papirrin. Let's go. Y en mi jardín. Gracias. 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 Gracias.